En el área 7 de salud de la ciudad de Cienfuegos, los consejos populares de Pastorita y Paraíso son los de mayor incidencia de focalidad al cierre de la pasada semana. Lo más importante de destacar es que existe en el Consejo Popular Pastorita una alta focalidad hasta la fecha con 29 focos y en el Consejo Popular Paraíso con 10. Se está trabajando con 8 equipos de trabajo, 5 de nuestra área de salud y 3 de apoyo, uno de trabajo, uno de la DIS y uno del EP. De igual manera se trabaja en el área de salud número 3, con mayor énfasis en la población de Juanita 2, donde un mayor foco de mosquitos se ha detectado en los últimos días. En nuestra área tenemos un universo de 6.762 viviendas con 150 manzanas. Están trabajando en el intensivo, 13 equipos y una brigada de apoyo del sector de gastronomía con 12 hombres. El intensivo también se está realizando en la Juanita 2, que es uno de los consejos populares donde hay más focalidad, que tenemos como 35 focos. Pero que con la ayuda de la población, de la fumigación de los compañeros que están apoyando tanto de nuestra área como de apoyo, se ha ido reduciendo la focalidad en nuestra área. Hasta el momento, la provincia intensifica todas las acciones para prevenir la sarbovirosis. El Estado cubano no escatima recursos para combatir el mosquito del género Aedes en aras de respaldar la salud humana. Un esfuerzo que se materializa con la participación decisiva y organizada de toda la comunidad. Damaris Leyva Feijóo, Noticias Sur.